Dante, ¿cómo te va? Hola, Lagarto, buen día. Mirá que mañana hoy con las frutas y verduras del mercado de abajo. Increíbles, increíbles. Hoy tenemos una mañana pesadita, así que a ver si con el plato podemos hacer un plato livianito. Un plato liviano, un plato liviano. Y es un plato increíble, lleno de vegetales, como el de todos los martes, Lagarto. Ideal para que aquellos señores, aquellas señoras que aman a sus maridos y a su familia puedan preparar un riquísimo plato. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? Gratén de vegetales, Lagarto. Gratén de vegetales, que serían vegetales gratinados. Algo así, exactamente. Vamos a preparar como una especie de crema con huevos y queso para cubrir los vegetales. Se conoce también como milhoja. Milhoja de vegetales, la milhoja de papa o gratén de papas. Es prácticamente lo que vamos a hacer, pero en este caso lo vamos a hacer con muchos vegetales. En realidad el plato de hoy no es 100% vegetariano, sino que es lacto-ovo vegetariano, porque vamos a utilizar huevos y algún derivado de la leche también. Bueno, viste que está el doctor Zabato. Lo vi con ese venido verde. ¿Cómo le va? Apropiado. Ah, exactamente. Me he venido apropiado. Claro, tipo... Sí. Parece como si fuera el gerente del mercado de... Claro. El gerente del mercado de... Mimetizado, mimetizado... Está en Composé con la... Eso me gustó. En Composé me gustó. Ahí está. ¿Eh? Está bien. Sí, vengo un poquito nervioso nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me puede demorar un tanto el llegar al canal. Ah, ahí voy. Pero... Pero ya estoy más tranquilo. Con su saludito a Isabel Tello, que es un pleno. Bien, Isabelita. Qué linda que estáis. Isabel, Isabel. Isabel Tello le mandamos un beso. Bueno, este... Mucho color. Mucho color hoy tenemos. Mucho... Mucha hidratación. Sí. Y me parece que es un dato muy importante tener en cuenta con los vegetales y las frutas. El aporte de líquido que también nos brindan. A veces no es necesario andar con las famosas botellitas de agua. Todo el mundo anda con esas botellitas de agua. Si andamos con menos fruta en la mano... Claro, se bate dos mandarinas. Tenemos... Muy bien. Claro. Tenemos saciedad, tenemos el aporte de líquido, y de esa manera vamos a llegar a la próxima comida con menos apetito y nos va a ayudar a adelgazar. Bueno, ¿cómo vaquita que hice una sandía? Es medio incómodo para hacer una sandía en la peatona, pero... Estamos hablando de una fruta. ¿Y en la sandía qué es lo que es? No, pero una fruta de un tamaño normal que uno pueda trasladar. ¿Y a mano andará así en el centro? Es incómodo. No, no. Es un poquito incómodo. Es un poquito incómodo. Es así. Y la otra cuestión que le quería... ¿Es cuando uno, por ejemplo, sale a comer? Sí. ¿Qué dice uno? A ver, ¿qué vas a pedir? Dame, no sé, un entrecot con... Con... Dame unas pastas con... Dame un bife, un pescado con... Con... Y generalmente el con es la guarnición, la guarnición incluye verdura. La idea o el planteo que necesitamos hacer para poder cambiar y revertir problemas como la obesidad, como la diálogo... ¿Para qué quiere bajar de peso ahora? No deje de comer. Invierta el orden. En lugar de pedirle carne con vegetales, tira vegetales con carne. O sea, que la carne sea la guarnición. Que las pastas sean la guarnición. Por ejemplo, hacer unas ricas ensaladas, ahora que viene de pastas, de fideos, los tirabuzones, por ejemplo. Con mucha cantidad de vegetales, una salsa, una ensalada fría de pastas, que realmente es muy saludable, muy rica y además tiene muy poco aporte de calorías. De esa manera, tratemos de invertir más vegetales, menos de lo otro para hacer que estos sean de guarnición y no plato cruce. Bueno, Dante, ¿qué vas a necesitar para preparar el plato? Me gustaría que esté el doctor a la hora de la selección. Vamos a necesitar berenjenas, zucchini... ¿Perenjena? ¿Perenjena? ¿Cuántas berenjenas está? Ponda dos, doctor. ¿Perenjena? ¿Usted me trata como que yo no le quiero vender? Yo le quiero vender. Parece que no me quiere. No, sí, le quiero vender. Lo que pasa es que usted me tiene que pagar también. Lo que pasa es que usted va a tener lugar para... El lagarto es muy de mano blanda. Sí. Si no le cobra. Está con crédito en bancor ahora. Ah, sí. Ah, bueno. Está bien. ¿Y si tiene que pagar el suelante también? Zucchini. Exactamente. Zucchini. Zucchini. ¿Dos zucchinis? Sí, con dos andamos. Le voy a poner tres. Póngate. Bueno, ponga lo que quiera, doctor. Para cobrarle más. Acelgas y zanahorias. Acelgas y zanahorias. Acelgas debe estar acá. Acá. Acelga está arriba, arriba. Ah, ahí está. En la esquinita. Se va a caer el... Por eso quería sacarla de abajo, pero no me dejó. ¡Qué hojas lindas es! Acelga de verano. Llena de betacaroteles. Y las zanahorias que están ahí al costadito. Miren, miren. ¿Quiere tomar color? Bueno. ¿Quiere tomar color? Claro. El betacaroteles. Ahora, usted vea que yo también tengo algo de artista. Miren la decoración. Sí, sí, sí. Gracias. Muy amable. Sí, gracias. Bueno, con esto ya estamos. Con esto ya estamos. ¿Está bien? No, no, perfecto. Miren lo que es. Va a quedar increíble nuestro plato con todo esto. ¿Y qué más que otro ingrediente le vas a agregar? ¿Queso y...? Le vamos a agregar queso, algunos huevos. Ah, miren qué huevos. Queso crema también. Y con esos ingredientes vamos a poder preparar el plato. Y es muy simple, ¿eh? Sí. Lo más importante acá son los vegetales. Los vegetales. Pero miren qué bueno ahí lo que dijo. La combinación de agregarlo a los vegetales, huevo y queso. ¿Y queso? ¿Por qué? Porque eso aportan proteínas de alto valor. Unen y de esa manera uno tiene un plato con proteínas de alto valor y además con todo el aporte de las fibras, vitaminas y minerales de los vegetales. Doctor, por ejemplo, si yo me como una, hablando de la sandía, una tajada de sandía de 400 gramos. 400 gramos. O sea, con eso doy por hecho la cantidad de frutas. Sí, no es conveniente que sea un mono. De todas maneras, bueno, en 400 gramos usted tiene, ¿sabe cuántas calorías tiene con 400 gramos de sandía? No. 100. 100 calorías. 100. Nada. Menos que una manzana, doctor. Exactamente, muy bien, vaquichita. Y una cantidad de fibra impresionante y aporta de líquido, sobre todo en esta época. Y además, ¿quién le daba el color rojo al tomate? Y no me acuerdo. El licopeno. ¿Quién le da el color rojo a la sandía? El licopeno previene el cáncer de poca. Mira vos. Bueno, ¿está todo listo? ¿Cuánto va a salir esto? Bueno. A ver si le gusta el precio. A ver, a ver el precio de nuestra recepción. No, 35 pesos el costo del plato de este es gratis de vegetales. Dante, me sorprende. Un regalo. Un regalo. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. A ver, guárdeme una bananita.